1. ¿Qué es claritromicina? Claritromicina es un antibiótico que pertenece al grupo de los macrólidos y actúa eliminando bacterias. Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas, y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro. ¿Para qué sirve la claritromicina? Claritromicina se utiliza para el tratamiento de las infecciones causadas por gérmenes sensibles en adultos y adolescentes de 12 a 18 años. Infecciones del tracto respiratorio superior, tales como faringitis, infección de la faringe que provoca dolor de garganta, amigdalitis, infección de las anginas, y sinusitis, infección de los senos paranasales que están alrededor de la frente, las mejillas y los ojos. Infecciones del aparato respiratorio inferior, tales como bronquitis aguda, infección e inflamación de los bronquios, reagudización de bronquitis crónica, empeoramiento de la inflamación de los pulmones de forma prolongada o repetitiva, en neumonías bacterianas, inflamación de los pulmones causada por bacterias. Ver sección advertencias y precauciones. Infecciones de la piel y tejidos blandos, tales como foliculitis, infección de uno o más folículos de los pelos, celulitis, inflamación aguda de la piel, y ericipela, tipo de infección de la piel. Ver sección advertencias y precauciones. Úlcera gástrica y duodenal. Y en la prevención y tratamiento de las infecciones producidas por micobacterias. 2. ¿Cómo tomar claritromicina? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Claritromicina se administra por vía oral. Adultos y niños mayores de 12 años. Pacientes con infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos. La dosis recomendada es de 250 mg dos veces al día durante 7 días aunque en infecciones más graves, la dosis puede incrementarse a 500 mg dos veces al día. La duración habitual del tratamiento es de 5 a 14 días, excluyendo la neumonía adquirida en la comunidad y la sinusitis que requieren de 6 a 14 días de terapia. Erradicación de helicobacter pylori en pacientes con úlceras duodenales, adultos. En pacientes con úlcera péptica asociada a helicobacter pylori los tratamientos recomendados son terapia triple, un comprimido de claritromicina 500 mg comprimidos dos veces al día, con 30 mg de lanzoprasol, dos veces al día y 1.0 mg de amoxicilina dos veces al día durante 10 días. O un comprimido de claritromicina 500 mg comprimidos con 1.0 mg de amoxicilina y 20 mg de omeprasol, administrados todos ellos dos veces al día, durante 7 a 10 días. Pacientes de edad avanzada. Como los adultos. Pacientes con infecciones producidas por micobacterias, la dosis media recomendada para la prevención, y el tratamiento de las infecciones producidas por micobacterias es de un comprimido de claritromicina 500 mg comprimidos, cada 12 horas. La duración del tratamiento debe ser establecida por el médico. Pacientes con insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal y un aclaramiento de creatinina menor de 30 ml por minuto, la dosis de claritromicina debe reducirse a la mitad, es decir, 250 mg una vez al día, o 250 mg dos veces al día en infecciones más graves. En estos pacientes el tratamiento debe ser interrumpido a los 14 días. Dado que el comprimido no se puede dosificar a la mitad, la dosis diaria no puede ser menor de 500 mg barra día, por lo que claritromicina 500 mg comprimidos no debe ser administrado en este grupo de pacientes. Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento. Tome los comprimidos a la misma hora todos los días. Su médico le indicará la duración de su tratamiento. Uso en niños y adolescentes. Las presentaciones adecuadas para los niños, desde los 6 meses, y adolescentes menores de 12 años son, claritromicina 25 mg por mililitro granulado para suspensión oral, y claritromicina 50 mg por mililitro granulado para suspensión oral. Si usted tiene la impresión de que el efecto de claritromicina es demasiado fuerte o demasiado débil, consulte a su médico o farmacéutico. Si toma más claritromicina del que debe. Si ha tomado más claritromicina del que debe, cabe esperar la aparición de trastornos digestivos, y consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico puesto que deberán tratar de eliminar rápidamente la claritromicina que todavía no ha absorbido su organismo. No sirve la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal. En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Si olvidó tomar claritromicina. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome el comprimido tan pronto como sea posible, y continúe tomándolo cada día a esa misma hora. Si interrumpe el tratamiento con claritromicina. No suspenda el tratamiento antes, ya que aunque usted ya se encuentre mejor, su enfermedad podría empeorar o volver a aparecer. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. 3. Posibles efectos adversos o efectos secundarios. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos se clasifican en muy frecuentes, pueden afectar a más de uno de cada diez pacientes, frecuentes, pueden afectar hasta uno de cada diez pacientes, poco frecuentes, pueden afectar hasta uno de cada cien pacientes, y de frecuencia no conocida, no puede estimarse a partir de los datos disponibles. Las reacciones adversas frecuentes y más frecuentes relacionadas con el tratamiento con claritromicina, tanto en adultos como en niños, son dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y alteración del gusto. Estas reacciones adversas suelen ser de intensidad leve, y coinciden con el perfil de seguridad conocido de los antibióticos macrólidos. 4. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar claritromicina? No tome claritromicina. Si es alérgico a la claritromicina o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Si es alérgico a otros antibióticos del grupo de los macrólidos, grupo al que pertenece la claritromicina. Si tiene un aclaramiento de creatinina menor de 30 ml por minuto. Si tiene un ritmo cardíaco irregular. Si padece graves problemas de riñón e hígado. Si está tomando ergotamina o dihidroergotamina o utiliza inhaladores de ergotamina, para la migraña, mientras está tomando claritromicina. Consulte a su médico para que le aconsegue medicamentos alternativos. Si está tomando medicamentos denominados terfenadina, astemisol, medicamento para la fiebre de leno o alergias, cisaprida o domperidona, utilizado para problemas de estómago, opimosida, medicamento que se usa para tratar ciertas enfermedades psiquiátricas, ya que tomar estos medicamentos con claritromicina puede provocar graves alteraciones del ritmo cardíaco. Consulte a su médico para que le aconsegue medicamentos alternativos. Si está tomando ticagrelor, para impedir la formación de trombos en sus venas, y utilizado en infartos y otros problemas de corazón, o ranolacina, para la angina de pecho. Si está tomando otros medicamentos que se sabe que causan graves alteraciones del ritmo cardíaco. Si está en tratamiento con midas o la moral, para la ansiedad o para ayudar a conciliar el sueño. Si usted o alguien de su familia tiene antecedentes de trastornos en el ritmo cardíaco, arritmia cardíaca ventricular, incluyendo torsade de pointes, o anormalidades en el electrocardiograma, EGG, registro eléctrico del corazón, llamado síndrome de prolongación de CUTE. Si está tomando medicamentos denominados lobastatina o simvastatina, para disminuir los niveles de colesterol, ya que la combinación de estos medicamentos puede aumentar la aparición de efectos adversos. Consulte a su médico para que le aconsegue medicamentos alternativos. Si tiene unos niveles anormalmente bajos de potasio o magnesio en la sangre, hipopotasemia o hipomagnesemia. Si padece una alteración grave del funcionamiento de su hígado junto con fallo en el funcionamiento de su riñón. Si está tomando colchicina. Si está tomando un medicamento con lomitapida. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar claritromicina. Si tiene problemas de corazón, renales o hepáticos. Si tiene o es propenso a las infecciones por hongos, por ejemplo aftas. Si está embarazada o en periodo de lactancia. Si está tomando medicamentos conocidos como colchicina, triazolam, midazolam, para la ansiedad o insomnio, lobastatina, simvastatina. Si es diabético y está tomando hipoglucemiantes, medicamentos para bajar el nivel de azúcar como nateglinida, pioglitazona, rosiglitazona y repaglinida, sulfonilureas o insulina, y claritromicina puede bajar demasiado el nivel de glucosa. Se recomienda un control cuidadoso de la glucosa. Si está tomando un medicamento llamado warfarina, anticoagulante sanguíneo. Si presenta miastenia gravis, una condición por la que sus músculos se debilitan y se cansa con facilidad. Si desarrolla una diarrea grave o prolongada, durante o después de tomar claritromicina, consulte a su médico de inmediato. Si le afecta cualquiera de estas situaciones, consulte con su médico antes de tomar claritromicina. Niños y adolescentes. No administrar este medicamento a niños menores de 12 años. Pacientes de edad avanzada. Dado que claritromicina se elimina por el hígado y el riñón, se deberá tener precaución en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal moderada o grave y en pacientes de edad avanzada. Otros medicamentos y claritromicina. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Los medicamentos citados a continuación no deben tomarse junto con claritromicina, astemisol, terfenadina, para la alergia, cisaprida, para problemas gastrointestinales, domperidona, pimosida, para trastornos psiquiátricos, dicagrelor, ranolacina, colchicina, algunos medicamentos para tratar el colesterol alto, y medicamentos que se sabe que causan alteraciones graves en el ritmo cardíaco, ver no tome claritromicina, guarfarina u otro anticoagulante, por ejemplo, davigatran, rivaroxaban, apixaban, para diluir la sangre. Esto es especialmente importante si está tomando medicamentos para problemas cardíacos, por ejemplo, digoxina, verapamilo, quinidina o disopiramida. Fluidificar la sangre, por ejemplo, guarfarina. Migraña, por ejemplo, ergotamina o dihidroergotamina. Epilepsia o trastorno bipolar, carbamazepina, valproato, fenobarbital o fenitoína. Colesterol alto, por ejemplo, simvastatina o lobastatina. O si está tomando algún medicamento llamado, teofilina, usado en pacientes con dificultades para respirar, como el asma. Triasolam, alprasolam o midasolam, sedantes. Silostazol, para la mala circulación. Metilprednisolona, un corticosteroide. Ibrutinivo bimblastina, para el tratamiento del cáncer. Ciclosporina, inmunosupresor. Rifabutina, para el tratamiento de algunas infecciones. Tacrolimus o Sirolimus, para trasplantes de órganos y eczema severo. Sildenafilo, Tadalafilo o Bardenafilo, para tratar la impotencia en hombres adultos o para la hipertensión arterial pulmonar, elevada presión arterial en los vasos sanguíneos del pulmón. Sidobudina, para tratar los virus. Hierba de San Juan, producto a base de hierbas para tratar la depresión. Fenobarbital, medicamento para tratar la epilepsia. Nevirapina y efavirenz pueden disminuir los niveles de claritromicina. Rifampicina o rifapentina, para tratar la tuberculosis. Omeprazol, para tratar la acidez de estómago y úlceras estomacales o intestinales. Ritonavir, medicamento antiviral que se usa en el tratamiento de la infección por VIH, puede aumentar los niveles de claritromicina. La toma conjunta de atazanavir, etravirina y saquinavir, también medicamentos antivirales utilizados en el tratamiento de la infección por el VIH, con claritromicina puede aumentar tanto los niveles de atazanavir, o saquinavir, y claritromicina. Y traconazol, un antifúngico, tomado junto con claritromicina puede aumentar los niveles de ambos medicamentos. Fluconazol, otro medicamento antifúngico, puede aumentar los niveles de claritromicina. Tolterodina, para tratar los síntomas del síndrome de vejiga hiperactiva. En algunos pacientes, los niveles de tolterodina pueden aumentar cuando se toma con claritromicina. Ketiapina, para esquizofrenia u otras situaciones psiquiátricas. Antibióticos betalactámicos, ciertas penicilinas y cefalosporinas. Aminoglucócidos, usadas como antibióticos para tratar infecciones. Bloqueadores de los canales de calcio, medicamentos para tratar la presión arterial alta. Toma de claritromicina con alimentos. Los comprimidos de claritromicina pueden tomarse antes, durante o después de las comidas, ya que la presencia de alimentos en el tubo digestivo no modifica la actividad del medicamento. Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. La seguridad de claritromicina durante el embarazo no ha sido establecida, por lo que su médico deberá sopesar cuidadosamente los beneficios obtenidos frente al riesgo potencial, especialmente durante los tres primeros meses de embarazo. Claritromicina pasa a la leche materna, por lo que se recomienda interrumpir la lactancia durante el tratamiento con claritromicina. Conducción y uso de máquinas. Dado que claritromicina puede producir mareos, vértigo, confusión y desorientación, durante el tratamiento con claritromicina debe extremar las precauciones cuando conduzca o utilice maquinaria peligrosa. Claritromicina contiene aceite de ricino hidrogenado. Este medicamento puede producir molestias de estómago, y diarrea porque contiene aceite de ricino hidrogenado. Claritromicina contiene sodio. Este medicamento contiene menos de 23 miligramos de sodio, un milimol, por comprimido, esto es, esencialmente exento de sodio.